¿Cuáles son las tareas de la coordinación? Es la estructura real que tenemos al interior de la carrera de comunicación social para a partir de eso poder convocar a una reunión en la que se puedan discutir prioridades y establecer líneas de pedidos y de jerarquizar esas prioridades. Con relación a la representación institucional, es una carrera que trabaja y produce mucho, por lo tanto esa es la tarea más sencilla. Hace poco estuvieron unos investigadores bolivianos participando de distintas tareas de investigación y realizando un conversatorio, que eso se inscribe en una relación que tenemos con la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación que lleva más de 10 años. En breve estaré viajando a Unicentro, una universidad de Brasil, también otra universidad con la que la carrera de comunicación viene trabajando desde 2013. Hace poco estuvo una profesora de Unicentro dictando un módulo de la maestría en problemáticas contemporáneas de la comunicación. Y en el marco de esta normalización de la coordinación de la carrera de comunicación, volvimos a participar de la Redcom, que es una de las dos federaciones que agrupan a las carreras de comunicación social y periodismo en todo el país. La Redcom aglutina 34 carreras de comunicación y participamos en la reunión de directores, coordinadores y decanas de esa federación y ya volvimos a participar de las mesas y agendas de trabajo que tienen pensada para el 2020 y 2021. Y el otro tema con el que estamos trabajando del Consejo de la Coordinación de la Carrera es que estamos elaborando una propuesta de anexo para las tesis de comunicación social. En nuestra facultad solo se contemplan las tesis de investigación y nosotros estamos proponiendo y lo vamos a presentar a todos los docentes y las docentes para su discusión, un anexo que permita como trabajo de graduación la producción audiovisual y la intervención comunicacional. Digamos que son dos campos y dos áreas que en muchas otras universidades se contempla para que los estudiantes puedan hacer sus tesis y que nos parece interesante que nosotros también las podamos tener incorporadas a nuestra reglamentación.